¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. La Corte Superior de Arequipa respaldó la amenaza de denuncia constitucional contra el ministro de Economía realizada por el presidente del Poder Judicial, Francisco Távara. En tanto, en Trujillo se realiza tercer plantón contra la ordenanza municipal que establece el pago de un arbitrio para seguridad ciudadana. En otras noticias, en Huánuco, 20 casas se quedaron sin techo producto de fuertes vientos y lluvias. Y finalmente, un derrame de combustible contaminó el río Itaya en Iquitos. Estas son algunas de las noticias que les ofreceremos en nuestra jornada informativa. Bienvenidos. Las intensas lluvias y fuertes vientos en el distrito de Ambo, en Huánuco, han afectado a 20 viviendas y dejaron 90 personas damnificadas. El temporal continuará en la selva central y el norte del país. Al menos 90 personas resultaron damnificadas por las fuertes lluvias y vientos huracanados que azotaron la provincia huanuqueña de Ambo. Sin embargo, la cifra de afectados podría aumentar, dado que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, advirtió que debido al descenso de la temperatura, los vientos de fuerte intensidad seguirán afectando la selva central. Ante esta situación, las autoridades locales destinaron ayuda consistente en calaminas, colchones, frazadas y alimentos. Asimismo, el Comité Regional de Defensa Civil de Huánuco viene desarrollando la evaluación de los daños, así como el análisis de necesidades para prevenir futuros desastres.